Pienso que Rosario jugó mejor que nosotros, manejó mejor el partido que nosotros, pero también tengo que tener en cuenta que nosotros a 1 a 0 obtuvimos tres situaciones de gol, una en el primer tiempo y dos en el segundo tiempo como para definir el partido. No lo hicimos, estuvimos siempre a la merced de que ellos pudieran empatarnos, de a poco nos fuimos metiendo atrás, no podíamos salir, ellos manejaron bien el balón, nos complicaron con las pelotas arias altas para Abreu, y al final llegaron al empate, pienso yo, que lógicamente tuvieron un mejor día con el balón en los pies, futbolísticamente creo que ellos pudieron monopolizar el balón mucho mejor. Ellos jugaron con cinco mediocampistas de arranque, porque los dos, Castro y Medina, son dos volantes, entonces ellos tenían más posibilidades de manejar el balón que nosotros. Y nosotros cuando lo teníamos no lo manejábamos tan bien como ellos, era por eso que al final de cuentas terminamos retrocediendo y tratar de estar parados y estar de frente siempre al balón. Nosotros somos conscientes de que tenemos que ganar todos los partidos en casa, si queremos tener la pretensión de tener la posibilidad de ser los mejores el 8 de diciembre. Esto nos abre un poquitito los ojos, sabiendo muy bien que tenemos mucho que trabajar todavía para poder lograr lo que deseamos. ¿Psicológicamente el festejo que se dio en el segundo tiempo a los 30 minutos pudo haber influido psicológicamente en los jugadores? ¿Los puede haber sacado del partido un poco? No, no, no creo en ese sentido, porque nosotros ya no estábamos jugando bien antes de que sucediera eso. Tenemos que ser sinceros y saber muy bien que no hemos hecho un partido de acuerdo a lo que esperábamos nosotros. Nosotros justo nos encontramos en un mal día futbolístico justo cuando falta Fernando, pero tenemos que saber muy bien que no podemos esperar que el día que esté Fernando vamos a jugar bien. Tenemos que tratar de jugar bien cuando no esté Fernando, cuando no esté Román. Tenemos que saber muy bien que este es un grupo donde sale un equipo en cada partido y que tenemos que intentar los que salen al campo de juego de jugar bien al fútbol.